Hola amigos de Trail Rain Review estamos en la feria ISPO 2019 viendo novedades para este año estamos en la casa Silva viendo este Trail Speed 4 de acuerdo la nueva evolución del Trail Speed 3 que tiene de extra este frontal lo primero de todo lo han subido de Lumens de 800 a 1200 y lo han bajado de precio de 300 a 240 viene con todos los accesorios y además hablando con corredores han visto que esta pieza plástica muchas veces molesta en la espalda y en la cabeza cuando la llevamos así que se puede quitar completamente porque podemos correr con la batería puesta en la mochila es decir que esto con el alargo lo pondríamos en nuestra mochila en este caso lo dejo aquí vale y podríamos desmontar vale la pieza esta de plástico de tal manera que solo correríamos con una cinta en la cabeza y sería mucho más fácil vale y mucho más práctico también han reducido fijaros cómo queda lo guardo aquí fijaros cómo queda vale mucho más simple para llevar ese frontal y también han reducido un poco los plásticos laterales estos de aquí de sujeción para conseguir que molesten algo menos deciros y recordaros que esta Trail Speed Series 4 la podemos montar en bicicleta tenemos accesorios para ponerlo entonces de esos 240 euros tendremos ya incluidos todos los accesorios para poderlo llevar donde queramos así que la probaremos y os diremos cómo funciona donde en trailreinryu.com ahí podéis leer los pros los contras etcétera y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail ya lo sabéis sólo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro canal youtube o suscribiros a nuestra newsletter hasta la próxima